Por Cherry Sheddar se puede comer One Shot de Terry. En el salón de su residencia, disfruta de un delicioso té de frutos rojos mientras hace calcetas con el ganchillo. Su nieta ha salido de la estación de trenes para recoger a sus amigos que han llegado a Florida para visitarles. Cerca de las 10 de la mañana, el coche regresa trayendo consigo a Patty, Annie, Candy, Archie, Steele y Terry. La mujer se levanta de su butaca favorita y se dirige a la entrada para darles la bienvenida. Abuela Marta, qué alegría. Hola Candy, yo también tengo ganas de verte. Qué alegría, sin duda el amor te tiene muy hermosa. Abuela, por favor, no digas esas cosas que me sonrojo. Ay Candy, con lo lista que eres y te preocupas por ese detalle, por favor, pasen. Bien, siéntense como en su casa. Bienvenida, Annie. Señorito Steele, mi querida Patty está muy feliz de que pase unos días con nosotras. Y yo soy encantada, Abuela Marta. Le contesta el joven mientras le entrega un cálido abrazo. El mismo gesto se repite con los demás. Luego de indicarles cuál sería la habitación de cada uno de ellos, las chicas se fueron a la cocina para preparar ellas mismas la comida. Como lo hicieron aquella madrugada en Escocia mientras los chicos estaban en el andar arreglando la avioneta. Al igual que en esa ocasión solo disponían de una noche para compartir todos, pues Terry solo tenía un poco de tiempo para estar en Florida. Antes de tener que verse en la obligación de regresar a New York y terminar con la gira de la obra El Rey Lear. La abuela, como era de esperar, decide acompañarles en los fogones hablándoles mientras sigue con su tejido. Entre cháchara y cháchara bromita por aquí, despiste por allá, guaminolas por aquí y panteras por allá. Las termina liando a todas y se les va el santo cielo. Y ya mismo como es la hora de la comida, Candy estaba terminando de preparar la crema con la que rellenaría el pastel. Annie monta los canelones y Patricia revisa la receta por centésima vez para corroborar que no ha olvidado nada. Abuela, aquí dice que debo amarrar el apio para que sea más fácil extraer antes de triturar las patatas y el puerro. Muy bien, hazlo, Patty. ¿Qué esperas? Es que no sé hacerlo. Está bien, yo te la doy. Le complace la abuela mientras se acerca al fogón donde ella está removiendo el contenido. Despreocupada deja sobre la tabla, su aguja y lana con el que estaba haciendo el punto de revisar lo que su nieta remenea y puntualiza. Hay que darse prisa porque esto ya casi está. Y es entonces que sale de la cocina para preguntarle a una de las muchachas de servicio de dónde es que está el hilo de la cocina. Tras 20 minutos regresó muy contenta trayendo en sus manos el taza de té que estaba bebiendo antes. Por lo visto había olvidado lo que habían encargado, pero no se percató, ya que Candy estaba decorando con nata y fresas el pastel. Annie observaba que con el queso de los canelones se hubiese gratinado y Patty vertía la crema en la fuente específicamente para ese uso. Abuela Marta, la comida ya está lista. ¿Podría decirles a los chicos que pasen al comedor, por favor? Con gusto, Candy. Ahora vuelvo. Muy bien, chicas. Llevemos las cosas. Motiva la rubia a sus amigas quienes estaban tan nerviosas e ilusionadas como aquella noche en Escocia. Los chicos expectantes tomaron asiento donde la abuela les indicaba y acto seguido desfilaban Patty, Candy y Annie con lo que habían preparado. Pero la cara de asombro de todos fue mayúscula. Una vez que Patty terminara de servir a cada uno la crema que había preparado Terry miraba con desconfianza a su plato. Introducía la cuchara y levantaba para examinar el espesor del líquido. Archie estaba con los ojos como plato. Con lo exquisito que es, él para probar cualquier cosa nueva temía darle siquiera el primer sorbo. Pero Steele estaba pálido. ¡Dios mío! Con un gran nudo en la garganta y sudando frío. ¿Estás seguro que esto se puede comer, Patty? Terry, ¿cómo se te ocurre? Le ingrepó la rubia. No quería que le hiciera un desaire a su amiga después de haber sufrido lo suyo para poder preparar algo con el amor del mundo, con todo el amor del mundo. Solo faltaba que le hiciera sus comentarios que menos cavaran con su seguridad. Lo siento, Candy. Pero por una vez... Bueno, lo siento, Candy. Yo también lo siento, Candy. Pero por una vez estoy de acuerdo con Terry. Archicaya, ¿te quieres? Pero es que no lo has visto bien, Candy. Esta crema es azul. Intenta contener un poco la risa al castaño ante el comentario de la rubia y lo mira muy serio. Pareciera que salen tentáculos por este plato. ¡Dios mío! Te puedo asegurar que... Ella ha seguido al pie de la letra las indicaciones de la receta. Y en el libro decía algo que terminaría siendo azul. Calla de Terry. ¿Y con tentáculos? No, Terry. Tranquila, Candy. No hace falta que me defiendas. En realidad, la única opinión que importa es la de Styr. Agrega la castaña toda vergonzosa. Porque esa es su realidad. El único que le importa es él. Todos posaron sus ojos en Styr. Más presión no puede ejercer. Está bien, lo probaré. Y diciendo esto, levanta la cuchara con intención de llevarla a su boca. Cuando escucha... ¡Ay, ay, 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 ay! Pobre de mi hermano. Un gusto haberte conocido, colega. Terry, no seas odioso. De delicioso, Patty. Está muy rico. Pero cuando nos casemos, buscaré cómo alejarte de la cocina. Pensaba el joven sin duda estaba haciendo un esfuerzo titánico por mantener la compostura y no lastimar a su chica. La castaña no puede más. Estaba feliz y hace lo mismo que él y prueba su comida. No tiene mal sabor, pero hay algo. Tiene un toque de... Genesai escudo. Que no termina de descifrar. Patty, querida. ¿Con qué le diste este color crema? Con Ana especial, abuela. Simplemente tomó ese color después de que... Atara el apio con el cordón que dejaste sobre la tabla. La abuela y Candy sonrían nerviosas hasta caer en cuenta que... Por error, había usado un trozo de lana con el que se estaba haciendo la calceta. Terry se echó de buenas a primeras probar eso. Ni loco pensaba arriesgarse. Por lo que Annie le sirvió su plato. Que ella había hecho. Al igual que el anterior, fue sometido a su exhaustivo escrutinio. Cuando la rubia puede perfectamente... La interrogante, su frente, dice que... ¿Esto te puede comer? ¿Esto se puede comer? Y antes de que diga nada, le dice... Ni se te ocurra, Terry. Pero no he dicho nada. Me duele tu desconfianza, Candy. No hace falta que digas nada. Tu ceño lo dice todo. Ja, ja, ja. Candy, lo que pasa es que prefiero que... Si tengo que dar un primer bocado, que sea el que tú has preparado. Ay, qué lindo. La abuela secundó. Tienes razón. Toma, querido, y un buen trozo porque lo hizo Candy para ti. La rubia se sonrojó por el comentario y desvió la mirada. El castaño le hace un guiño de complicidad a la abuela y prueba el pastel. Delicioso. ¿De verdad? ¿Sí? Ya me podrías hacer uno todos los días en New York. Le sugiero a la vez que le toca la nariz y las mejillas de ella. No pueden arder más de la vergüenza. De solo recordar de la insinuación que hizo Terry de que lo acompañó unos días a su ciudad, las risas hicieron eco para traerlo de vuelta con los demás, quienes intentaron pasar con él el mejor semblante cada bocado. La tarde siguió entre risas y anécdotas por parte de la abuela hasta que empezaron a caer uno por uno. Preso de un malestar estomacal, Candy cuidó de ellos toda la noche, por lo que su conciencia no le permitiría dejarlos para irse con Terry cuando estaban enfermos. Ya una vez lo había hecho cuando él llegó a Chicago y dejó su puesto de guardia para ir a verlo. Había aprendido la lección y se había prometido nunca olvidar la obligación que conlleva su profesión y dejar de lado a quien la necesita y Terry tan comprensivo no le presionó y al día siguiente temprano regresaba a la estación solo. Que tengas buen viaje, Terry. Gracias, Candy. Recuerda que estaré esperándote en New York para cuanto quieras ir. Y si te hace falta una buena excusa, Candy, te la puedo conseguir. Prometo visitarte. Hasta luego. Y con ese simple saludo lo vio partir, albergando con su corazón que ese viaje se diera. Y pronto. Porque ella quería que Terry y ella fueran uno solo. Que se unieran para siempre.